Nosotros creemos que esto tiene que seguir su curso para empezar y proponemos que la Suprema Corte de la Nación siga recibiendo los amparos de estas personas que quieren llegar a su unión y que la Suprema Corte falle a criterio o a jurisprudencia como lo están haciendo, pero no se ha legislado y estamos obligados a cumplir la ley y la ley dice que el matrimonio es así como está ahorita, hombre y mujer. No estamos en contra de las uniones de este grupo que se está levantando y que piensa diferente a nosotros, no estamos en contra de eso, tienen sus derechos y como derechos se los tenemos que respetar, tienen derecho a vivir y a casarse con quien ellos quieran, pero ahorita no es legal, la ley no ampara eso, entonces ahorita no es legal. ¿Me explico? Entonces esas son las partes que nosotros estamos analizando ahorita, pero sí quiero subrayar y dejar claro que nuestra intención es encontrarles un marco legal para estas nuevas uniones que están surgiendo. El matrimonio tiene sus características especiales, por eso se llama matrimonio, porque tiene sus características especiales. Estas nuevas uniones que están surgiendo no tienen las características de un matrimonio, por eso no se puede llamar matrimonio, vamos a llamarle como quieran, pero bajo ese principio es lo que estamos defendiendo básicamente ahorita.